Música Somos CODEF, asociación civil sin fines de lucro Hola que tal queridas alumnas, queridos alumnos muy buenos días tengan todos ustedes Vamos a realizar una actividad al día de hoy Recuerden que para realizar cualquier actividad física Previamente es necesario realizar un calentamiento Ok, entonces vamos a empezar desde lo más básico Muy bien, vamos a empezar a girar la cabeza hacia la derecha Contamos 8 tiempos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hacia el lado izquierdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Al frente y atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien, manos hombros Vamos a combinar aquí movimientos Elevando rodillas al mismo tiempo Giramos los hombros al frente Contamos 8 tiempos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hacia atrás y elevando talones atrás 1, 2, hago un giro 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien, giramos codos hacia afuera 1, 2, hacemos remolinos 3, 4, más rápido 5, 6, 7, 8 Hacia adentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Manos a la cintura Círculos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hacia el lado contrario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos con rodillas Círculos hacia afuera 1, trato de mantener el equilibrio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambiamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambio 1, hacia afuera 2, 3, 5, 6, 7, 8 Adentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien, vamos ahora con el tobillo izquierdo Hacia afuera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hacia adentro Círculos 1, 2, 3, 4 Ayúdenme a contar desde casa 5, 6, 7 Cambio de tobillo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hacia adentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alto Ahora vamos a realizar estiramientos Separamos los pies Tomo la mandíbula Y ejercemos un pequeño movimiento Cambiamos Muy bien Estiramos al frente Pasemos de lado Para que ustedes lo observen perfectamente Eso es Ahora hacia abajo Muy bien Cambiamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cambio Hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cambio Ahí mismo Así como están Separen los pies Cruzamos Brazo derecho Brazo izquierdo bien extendido Y ejercemos un poco de presión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Manos a la cintura Hacemos torsión 1, 2, 3, 4 Hacia el otro lado 1, 2, 3 Estirate de esta parte 5, 6, 7 Cambio Ahí sabes Ahí Con los pies separados Seguimos Intentamos tocar la punta de los pies Hasta donde llegues Si llegas aquí Está bien No pasa nada Solo mantente ahí Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cambio Así como estás Solo vas a girar tu tronco Hacia tu lado derecho Pie Izquierdo totalmente hacia atrás Pierna derecha totalmente extendida Entonces las manos En la rodilla Y bajamos Contamos 8 tiempos 1, 2, 3 Trata de mantener tu espalda derecha 4, 5, 6, 7, 8 Giramos por completo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Así como estás Brazo derecho arriba Mano izquierda Tomas tu pie Derecho Izquierdo Perdón Brazo izquierdo arriba Mano derecha Toma el pie Derecho Ahí te mantienes 8 tiempos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Ahora sí chicos En la siguiente actividad En la sesión número 2 El objetivo El aprendizaje esperado De esta sesión número 2 Ya compartimos la número 1 ¿Recuerdas? Ahora vamos con la número 2 Lo que vas a aprender Es a combinar patrones básicos De movimiento de locomoción ¿Cuáles son los patrones básicos De movimiento de locomoción? Muy bien Te voy a recordar algo Que ya observamos en el video Hay movimientos naturales Que nuestro cuerpo hace ¿Ok? Y desde que somos bebés Desde que tú eras bebé Empezaste a realizar diversos movimientos ¿Como cuáles? Como gatear Luego empezaste a caminar Poco a poquito Luego Ya puedes hacer Pudiste hacer diferentes movimientos ¿Como cuáles? Como trotar Como saltar Como saltar con pies juntos ¿Ok? Como correr Esos son patrones básicos De movimiento de locomoción ¿Ok chicos? Entonces vamos a combinar Esos patrones básicos De movimiento En la sesión número 2 Y al finalizar Vamos a realizar Una auto evaluación Entonces vamos a jugar A realizar saltos Por diferentes partes De diferentes tamaños Vamos a hacer primero Saltos cortitos ¿Ok? 1 2 3 4 5 6 7 8 Ahora da un salto largo 1 Regresas Vuelves a hacer otro 2 Regresas Otro 3 Regresas Otro 4 Regresas Otro 5 Regresas Al frente 6 Regresas Izquierda Y el último Muy bien Regresa a tu lugar Puedes realizar respiraciones profundas 1 2 Una vez más Inhala 1 Exhala 2 Muy bien chicos Ahora Vamos a hacer Unos saltos Hacia atrás ¿Listos? Ponemos de lado Salto hacia atrás 1 2 4 5 Regresas Otra vez 1 2 3 4 5 Regresas 1 2 3 4 5 Alto ahí Respiramos 1 Exhalo 2 Muy bien chicos Ahora Te pregunto ¿Cuál salto Es el que te representa Mayor Grado de dificultad? Esto lo vas a ir anotando Rápidamente En tu libreta En tu diario de educación física Da la respuesta Por favor Y Horta TV Muy bien chicos Después de que ya Hayan realizado la respuesta Ahora vamos a jugar A Saltar al gusano Ok Ya tengo aquí A los chicos Que me están apoyando Por favor Háganse más para acá Hijo Porque está muy separado Tienes que buscar Una distancia Donde no lastimes A tus chicas O a tus chicos Un poquito más para acá Ahí estás bien Entonces Se trata de lo siguiente Pies estirados Manos a los contados Eso es Manos aquí Pies juntos Para que no Pase ningún accidente Ten precaución Pies juntos Eso es Entonces Saltamos al gusano Acuérdense que vamos a combinar Patrones básicos Es el movimiento de locomoción Entonces Hago el primer movimiento Uno Dos Me toca a mí Acostarme Ahora te toca a ti Avanza Salta Uno Dos Observaron que lo hizo diferente Es con pies juntos Vuelve a realizarlo Corre 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 Pies juntos Baja la rodilla Baja la rodilla Eso es Pies juntos Uno Dos Muy bien Te toca a ti Vamos Ahí el último Último salto Uno Dos Tres Vamos Pies juntos Uno Dos Muy bien chicos Muy bien Hasta ahí Hemos realizado El patrón básico En momento de saltar Ahora vamos a hacerlo De una forma diferente Pregunto ¿Qué movimientos básicos Podemos combinar En este juego? ¿Qué? 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 Patrón básico De movimientos Como gatear Caminar ¿Puedo pasar caminando? No ¿No? Porque tienes que Tener Pero puedo pasar Caminando A ver Inténtalo Ok Entonces lo hacemos Inténtalo Se colocan Por favor Colóquense Vean Como si puedo Pasar caminando Pies juntos Pies juntos Y estirado Más para acá Mira Como puedo pasar Caminando Ok Entonces Puedo hacer Ahora otro movimiento ¿Puedo saltar De lado? Sí Sí Uno Dos Y el que sigue Acuérdense Que tienen que decir Y el que sigue Ok Ahora ¿Qué otro movimiento Puedo combinar? La fila puede ser De más integrantes No solamente De dos Solamente porque Aquí tengo el apoyo De dos chicos Que les agradezco Que me están apoyando Entonces ¿Puede ser De otra forma? ¿Sí o no? Claro que sí Entonces En casa Te invito Pónganse al pie Chicos Gracias ¿A qué consideren Mamá Papá Las propuestas De sus niñas Y de sus niños Para realizar Los movimientos? Ok Hemos llegado Al desarrollo Ya pasamos Del desarrollo Perdón Hemos llegado Al cierre De la sesión Número dos Te pregunto A manera de reflexión Le vas a preguntar Eso a tu niña Y a tu niño ¿Cuándo es necesario Combinar patrones básicos De movimiento? Y los van a notar Ok Y para finalizar Los niños Van a hacer Una auto evaluación Les vas a preguntar Lo siguiente Y vas a ubicar En qué carita Se encuentran ellos Solamente Por favor Dice Si fue fácil Eso quiere decir Que lo está logrando Entonces vas a marcar Ahí Esa carita Que aparece En tu cuadrinillo Que te compartí Ok Si lo hizo Con dificultades Pero Él le echó Muchas ganas Lo realizó Lo mejor Que pudo Entonces Le vas a poner Con un ojo Que guiña Y si tuvo Muchas dificultades Para comprender Las indicaciones Les vas a poner Una carita Pensativa Y para finalizar Si está En proceso Aún ¿Qué requiere Para mejorar? Eso lo tiene Que hacer el niño Ok Tiene que hacerse Una auto evaluación Viene el proceso De metacognición Que asimile Que se concientice Lo que está aprendiendo O lo que no está aprendiendo Ok Y eso sería todo Chicos Muchísimas gracias Nos vemos En la siguiente sesión Un aplauso Por favor Hasta la próxima Chicas y chicos Cuídense mucho Chicas y chicos Chicas y chicos Chicas y chicos Chicas y chicos